...por esta vida, por encender mi corazón... ¿Cómo le va? Vamos poniéndonos, mientras escuchamos Zamba para mi acción de gracia de los Paz, en honor aquí a Damiancito. Por esas estrellas que veo brillar, por todo mil gracias Señor. ¿Qué dice la gente? Vayan diciendo de dónde están. Hola Sil, un saludo para vos. Tomando un cafecito caliente. Para conocerte me diste razón, y para creerte la fe. ¡Qué linda Zamba, papá! Buenas, ¿cómo dice la gente que está? Hola Augusto, ¿qué cuenta el Augusto ahí? Gracias por poder cantarte mi Dios. Padres y hermanos, tener por tu amor. Hola Neuquén, ¿qué dice la gente? Morir hasta aquí. ¿Qué dice la gente de Santa Fe Capital? Gente de Colombia también que se suma a rezar. Que me ayudes en mi caminar, para eternamente vivir. Qué linda Zamba, che, Zamba para mi acción de gracia de los Paz. ¿Cómo anda la gente? Tren que lauquen. ¿Cómo está mi hermano? Me preguntan aquí. Bien, mañana lo internan y el martes lo esperan. Así que bueno, hoy es tu cumple. Buenísimo Sil, felicidades. Tu delumbrante creación, se gesta la vida en algún embrión, en la perfección sin igual. ¿Qué dice la gente de Monterrey? Gente de Corrientes y de Catabarca. Buenas, también de Salta. Gracias, mi Dios, por cada día, gracias por cada amanecer, por lo que yo soy, lo que puedo ser, por dar y recibir amor. ¿Qué dice la gente? Ya se van sumando. Ahí está Lore. A tu imagen, Señor. Estoy dando la espalda, San José. Gracias por poder cantarte, mi Dios. Padres y hermanos, tener por tu amor. Por no dejarme morir hasta aquí. Nada te puedo pedir Hola Buenos Aires, gente de Rosario Para eternamente vivir Gente, ahí estamos Palabras perdonas Señor Esta está mi oración por ti Muy bien, ahí estábamos con samba de mi acción de gracia de los Paz Ahí estamos, ahí estamos Ah, el cuadrito, sí, hace mucho que no lo veían, ¿no? Ahí está el cuadro, ahí está la foto de mi familia Bueno, de mi papá, mi mamá, de mi ordenación En fin, ahí de todo Bueno, ya estamos listos Ya dejame que termine el cafecito Vamos entonces Vamos a rezar Entonces vamos a ir poniéndonos en la presencia del Señor Vos sabés que siempre cuando uno reza Tiene que ponerse en la presencia del Señor Y siempre nos hacemos aquí en la frente En los labios, aquí Y en el pecho Representando a la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Un poco que esto, ¿no? El Dios pensante, el Dios hablante Y el Dios que habita en nuestra alma Padre, Hijo y Espíritu Santo Por eso siempre qué importante Es trabajarlo, ¿no? Y hacer esa catequesis De saber por qué comenzamos siempre desde allí Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y como ya estamos en la presencia de Dios Porque este momentito se hace de unidad Porque este momentito se genera Este momento de clima De oración, de interioridad Es bueno también pedirle perdón a Dios Por lo que hayamos hecho en el día Por lo que hayamos hecho en la semana Porque no siempre nos salen las cosas bien Porque siempre nos sale esa parte humana Porque hay veces que Nos complicamos la vida Entonces, por eso ahora le pedimos perdón al Señor Porque no somos personas inmaculadas Tenemos nuestro error Tenemos nuestra debilidad Por eso decimos Pésame Dios mío Me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa Porque pecando ofendí A un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto Que haberte ofendido Y propongo firmemente No pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Acuérdate que Jesús nos decía Donde dos o más estén reunidos en mi nombre Yo estoy en medio de ustedes Entonces sabemos que Jesús está acá En medio de nosotros Y le hemos pedido perdón Por errores, debilidades Que hayamos tenido en estos días Y ahora damos un pasito más Vamos a contemplar ¿Y por qué se dice contemplar en el Rosario? Porque el Rosario es un juego con la cabeza Con la cabeza y el corazón, ¿no? Entonces que es Trabaje mi imaginación Y mi corazón también Entonces yo siempre digo que hay tres maneras Bueno, hay más, ¿no? Cinco Pero por lo menos tres me voy a detener De rezar el Rosario, ¿no? Primero, lo que es contemplativo Entonces imaginarte O imaginativo, ¿no? Imaginarte cómo habrá sido el momento Cómo habrá sido la Virgen Cómo habrá sido Jesús Cómo habrá sido San José Cómo habrá sido tal personaje Eso es una manera Segunda manera Es lo que yo le llamo intercesión Donde en cada pelotita Vos puedas ir poniendo una persona Por quien rezar Por quien ofrecer Después tenés una tercera Que es bíblica Que es ir meditando las citas bíblicas De lo que te invita a vivir el Evangelio Es decir, el misterio que estás contemplando Esas son las tres Que por lo menos para mí son importantísimas Después la cuarta es mirando una imagen Si a vos te hace bien mirar una imagen Por ejemplo, acá no tengo San José Bueno, dejarte ayudar y contemplarlo Y una quinta Bueno, dejarte llevar Que este sea la cosa libre Si realmente te querés quedar con alguna imagen En tu cabeza, en tu corazón O bueno, o caminar Bueno, eso ayuda No hay como una cosa así tan marcada Sino que bueno Es ir contemplándolo a Dios En este momento Que este sea tu encuentrito Tu interioridad Tu oración con Jesús Vamos al primer misterio Que vamos a contemplar La resurrección de Cristo Que es el eje La esencia de nuestra vida cristiana Cristo resucitado Cristo está vivo Ahora te lo digo a vos Vos también podés resucitar Vos podés salir también de esta situación Vos vas a salir de esta situación Tenés vida Y tenemos que recordar que hay vida Y mientras hay vida hay oportunidades Mientras tenés vida Tenés posibilidades Mientras hay vida Todavía podés construir tu historia Así que no me vengas con que te tenés que tirar abajo No te me tires abajo Dejá de llorar todo el tiempo Dejá de estar tirándote para abajo Pónete bien Pónete linda Pónete lindo Prepárate bien Peinate Date un buen baño Salí a caminar Y ponete lo mejor que tengas Porque tenés vida Y vida en abundancia Así que date hoy esta oportunidad Por eso en este primer misterio Quiero que lo pidamos Especialmente Por todos aquellos Que hoy están medio bajón Que están tirados Que están bajoneados Por todos ellos Lo vamos a ofrecer En este primer misterio Para que el Señor Lo sostenga con su gracia Con su paz Con su misericordia A no bajarme los brazos Porque estás resucitado Estás vivo Hola Leo ¿Cómo le va? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ahí se ve una imagen Ahora vamos a ver Si la vemos La otra imagen Es problema de internet Hola, hola Hola, hola Leo Leo, Leo Leo, Leo No era Leo, Leo Ya noté Leo, Leo En fin Vamos a ver entonces Quien nos acompaña En este momento Vamos a ver entonces Ahí, 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 ahí Ahí está Muy bien Vamos entonces A este primer misterio Que es contemplar La resurrección De Jesús Para que no te olvides Que Cristo está vivo Que Cristo está resucitado Y que sigue mostrándote Su infinita bondad Su infinita misericordia Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos a alguien Ahí emite a alguien Vamos a ver Si está o no está Vamos a ver Vamos a ver Y le vamos a pedir Especialmente Al Señor Por tantas intenciones Que ustedes tienen Y han traído En este momentito Así que vamos a pedir Al Señor Que nos ilumine Y nos acompañe En este momentito Vamos a pedir al Señor Esa fuerza Esa gracia Y vamos a pedirle Por mucha paz Hola ¿Cómo te va, Estef? Hola, Padre ¿Qué tal estás? Buenas tardes Muy bien ¿Y vos? Aquí estamos, Estef ¿Te animas a acompañarme? Claro que sí, Padre Y muchas gracias Por la oportunidad Gracias a vos Todo tuyo Lo que tú digas Gracias, Padre Primer misterio glorioso La ascensión de Nuestro Señor A los cielos Y yo quiero pedir En este misterio Por todas las personas Que están padeciendo De COVID Y de otras enfermedades Y también quiero pedir Por las familias Por los matrimonios En crisis Por los jóvenes Y para que Dios Nos aumente la fe La esperanza Y la caridad Muy bien Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Santa María Gracias Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Oh Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Perdona nuestras culpas Libra en el fuego del cielo Lleva al cielo Todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Ave María Purísima Sin pecado concebido Muchas gracias Saludos a los chapines Gracias Padre Un abrazo Le mandamos también Feliz tarde Adiós Cuídense Adiós Chao chao También Padre Oye Gracias Ahí estaba Estefi Que nos acompañaba Desde la gran Guatemala Y ahora vamos Al segundo misterio Y en este segundo misterio Vamos a contemplar Lo que sería La ascensión De nuestro Señor Jesús A los cielos Porque esto te tiene que recordar Que tenés una mirada al cielo Que tenés que caminar Hasta el cielo Que tenés que seguir adelante Que por sobre todo No tenés que tirarte abajo Que tenés que puntar a lo alto A lo cielo A lo eterno Que tenés que tener una mirada sobrenatural Visión sobrenatural Eso nunca te lo olvides La visión sobrenatural De caminar con tu vida De saber que vas dirigiéndote hacia algo Que por sobre todo Estás invitado a vivir la eternidad con Cristo La eternidad Te das cuenta que estás llamado a ser eterno Te das cuenta de que tenés una dicha De vivir en eternidad Bueno, disfrutalo Motivate Generá Vamos Esta semana que inicia ¿A cuánta gente Lo voy a llevar a Dios? Eso planteate Y qué lindo de poder mirar Que Dios siempre estará a tu lado Que Dios siempre te va a mostrar su cariño Su misericordia Y su bondad Y por sobre todo Que Dios Nunca te abandone Eso lo vivimos diciendo siempre Que el Señor está De una u otra manera El Señor está Y te muestra su compañía Su bondad Así que Hoy Recuerda que tenés una mirada hacia el cielo Mirá hacia arriba De vez en cuando Mirá hacia arriba Y date cuenta de que no es todo Siempre negro Que todo se te cae No Hay cosas positivas Hay cosas lindas Hay cosas que vos tenés que descubrir Desde ahí Así que ánimo Que esta es la oportunidad tuya Buenas ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? No se te escucha Ay, 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 ay Ay, ¿qué pasa? No me quiero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Ay, padre Luis Ay, no, no Estoy emocionada No, no No, no se emocione Quédese tranquila No, no, no Se me caiga No se me caiga Pero padre ¿Cómo no? No, no, no Estamos bien ¿Cómo anda? Padre Luis Qué alegría Padre Luis Qué alegría Qué alegría Por Dios Bueno Un gustazo Che, acá estamos Para rezar el rosario Con vos Y para que compartamos Esto de caminar juntos Así que me encanta De poder compartir Este domingo También con vos Y con toda esta gente Qué lindo, padre Así que bueno En el segundo misterio Va a ser todo tuyo Nada, nada De emoción Es una alegría Compartir juntos Así, con este entusiasmo Con esa sonrisa que tenés Así que no me bajé los brazos ¿Sí? Así que ponle Ponle buena onda Con esa alegría Que estás mostrando ¿Estamos? Padre Luis Quiero ofrecer este misterio Por usted Por todo lo que nos regala Cotidianamente Por responder los mensajes Yo le escribo bastante A su teléfono Y usted me responde Siempre Se toma el tiempito Y bueno Eso Eso la verdad Que nos reconforta el alma Usted La simpleza La sencillez Y nos mide a ese Jesús ¿No? Gracias Gracias Así que por usted Y por su familia Este misterio Es para usted Padre Luis Bueno Muchas gracias Bueno Todo tuyo Yo obedezco Lo que tú días Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Mas líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Santa María Con infinita misericordia Amén Bueno Muchas gracias Por la compañía En este segundo misterio Que Dios te bendiga Gracias Padre Un abrazo grande De Entre Ríos Te mando un abrazo Gracias Padre Bendiciones Gracias Adiós Gracias Gracias Bendiciones Padre Bendiciones Adiós Chao Chao Y esta vez Estela Que nos acompañaba Desde Entre Ríos Y ahora vamos ¿A dónde vamos? ¿Dónde iremos a parar? Si se acaba Valderrama Y ahora vamos El tercer misterio Que es la venida Del Espíritu Santo Sobre María Y los apóstoles Qué importante Recordar Que María Siempre está Pero por sobre todo Recordar Que necesitamos Esa fuerza Del Espíritu Santo La fuerza Del Espíritu Que nos motiva Que nos mueve Que nos entusiasma Una iglesia Que esté fogoneada No se llene De esa fuerza Que el Espíritu Santo Le da Vamos a pedirle La fuerza Al Espíritu Santo Para esta iglesia Que la remamos Vos y yo Que la piloteamos Que caminamos Vamos a pedirle La fuerza Al Espíritu Santo Que nos ayude A seguir adelante A seguir marcando A seguir mostrando El camino de la historia A seguir construyendo iglesia Porque hay gente Que todavía necesita De Jesús Y nosotros no podemos Estar con los brazos cruzados Seguir mostrando al Cristo La clave fundamental De todo esto Hola Vane ¿Cómo te va? Hola Padre ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vos? Bien Gracias Dios Bien Bueno Qué lindo Que me aceptó Mi solicitud Volver a hacer el rosario Qué lindo Bueno Todo tuyo Con la chica de Misioneros Con la chica de Misioneros Sí También Así que bueno Una alegría Volver a compartir Con todo gusto Voy a pedir este misterio En primer lugar En agradecimiento Por un día más De salud Y voy a pedir Por la salud De mi familia Tengo a mi hijita Hace tres días Con fiebre Y yo también He estado más o menos Así que bueno Voy a pedir Por la salud De toda mi familia Y de todo el mundo Está bien Vamos a pedir Y vamos a rezar Por todo esto Todo tuyo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Si en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Mas líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Muchas gracias Vane Que Dios te bendiga muchísimo No muchas gracias A ti también Me alegro un montón Que se recuperó Muchas gracias 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 Que Dios te bendiga Y rezamos por tu familia Y por vos también Para que se recuperen pronto Muchas gracias Padre Muy emocionada De hecho el rosario Con usted Que Dios lo bendiga Un gusto Vane Que Dios te bendiga Ahí estaba Vane Que nos acompañaba En este tercer misterio La verdad que Me recuperé rapidísimo Ha sido una semana Durísima Te conté Yo había caído el sábado A la noche El domingo Ponele Con fiebre Y todo el lunes Cayó mi viejo El martes Cayeron las personas Que los cuidan A mis padres El miércoles Cayó mi mamá El jueves Tuve que ir a buscarlo A Sergio El padre Sergio Que se accidentó Un pequeño accidente Pero está bien El viernes fue todo Lo de la operación De mi hermano Así que ha sido completo Che esa semana Hace dos semanas Ni siquiera yo sin voz Así que recién el viernes El sábado Comencé a recuperar la voz Así que ahora estamos mejor Estamos mucho mejor Así que gracias Por tus oraciones Y por estar ahí Y bueno Ahí está Que muchas veces dicen Ah pero a los curas No les pasa nada Que no nos pasa Nos pasa un montón Hay veces que van a decir Dame un centro Diosito Tirame un centro Pero bueno En fin Ahí estamos Y en este cuarto misterio Vamos a contemplar Lo que sería La asunción de María En cuerpo y alma En los cielos Confiar en María Abandonate a nuestra madre Mañana es el día De María reina De la paz Bueno le vamos a pedir eso A María Que nos llene de paz Que nos ayude A contemplar a Dios Que siempre Está con nosotros Pero sobre todo Recordar que María Nos lleva a Jesús María Siempre te lleva a Jesús Así que Nunca bajé los brazos Nunca te metieras abajo Porque cuando te sientes Solo y cansado Te dirá María Ella te va a llevar Ella te va a ayudar Ella te va a sostener No te metieras abajo Porque Dios De una u otra manera Te muestra su misericordia Su amor y su bondad Así que vamos a pedir al Señor Que nos ilumine Por sobre todo En este caminar Y que nos ayude Buenas Hola Dolores Hola Hola Dolores Hola 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 Dolo Dolo de la vega Hola Seguimos caminando Esto me hace acordar A Alf Tan 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 Dolores Hola hola Bueno En fin No lo sé Paso Si pasa pasa Loco Entonces seguimos buscando Y esto me hace acordar ¿Viste? No sé si me lo viste Alf Tan 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 ¿Qué hay de nuevo Willy? Bueno Y ahora vamos Entonces al cuarto misterio Que estábamos hablando Y vamos a rezar entonces Hola Caro ¿Cómo estamos? Hola Hola padre ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien Aquí andamos Tirando para no aflojar ¿Qué dice de su vida? Bien Bien Gracias a Dios A la Virgencita ¿Todo bien? Bueno Acá pasando con un caso de COVID Mañana me tengo que sopar Yo me siento bien Siempre en manos de mi amado Jesús De mi amada María Así que nada Agradecida Por todo A cuidarse con paciencia Un buen tecito con miel Con limón Y a pechar Con todo Obvio Obvio Bueno che El cuarto misterio El cuarto misterio es tuyo Bueno Este cuarto misterio Voy a pedir por todas Las personas que están enfermas Que están solas Que no tengan miedo Que no tengan miedo Que recen Que recen mucho Que en algún momento Vamos a salir Todos adelante Pero rezar Pero rezar Rezar Y que nada Que no tengamos miedo Entonces Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Más líbranos El mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorra especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Amén Gracias Caro Hermosa la imagen Gracias Gracias Padre Muchas bendiciones Bueno Que Dios te bendiga Y que pase pronto Rapidito todo esto Que te está pasando Gracias Gracias Padre Bueno Cuídate mucho Nos vemos Cari Nos vemos Estaba Cari Que nos acompañaba En este cuarto misterio Y ahora vamos Al quinto y último misterio Que vamos a contemplar La coronación Como reina y señora De todo lo creado A María María que es nuestra madre Que nos sostiene Y nos acompaña También nos defiende Por eso Nos ayuda Así que si estás ahí Luchando contra un pecado Que te tira para abajo Pedir a la Virgen Que te dé una manito Que te ayude Que te levante Ese ánimo Y que te ayude A seguir adelante Así que nada De tirarse para abajo Tenemos que seguir Tenemos que lucharla Y buscar la presencia De Dios siempre Así que en este Quinto y último misterio Contemplamos a María Como reina y señora De todo lo creado Y por sobre todo Le pedimos Que nos asista Con su gracia Con su paz María Siempre te lleva a Jesús Eso nunca se olvide Señora Nunca se olvide Señor Que tiene un montón Para dar también Tiene mucho para ofrecer Tiene mucho para encontrar Tiene mucho para descubrir Entonces pídale mucho Al Señor Esa grandeza De caminar Y crecer adelante Confía en Dios Confía en su gracia Confía en María Que lo lleva a Jesús Nada de tirarse para abajo María Siempre te va a mostrar Ese caminito Ese caminito para seguir Nada más difícil Cuando uno se tira para abajo Y pierde Ese encuentro con Cristo No caiga en eso No se me lo tire Y Dios siempre va a estar ahí Levantándonos Poniéndonos la fuerza Para seguir Para confiar Para abandonarnos Así que vamos a pedirle al Señor Esa grandeza Esa gracia Y esa bondad A seguir con mucho optimismo Con mucha misericordia Con mucha bondad Sabiendo que Dios No se deja ganar en generosidad Hola ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto Igualmente ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien Gracias Gracias ahí Por aceptar la invitación A vos, a vos Bueno Todo tuyo Este quinto y último misterio Así que entregados A tu bondad Ok Pues pedimos siempre Por todas las personas Con COVID Todas las personas Que no tienen trabajo También Verá Que la que tengan provisión Y pues para que todos Aumentemos nuestra fe Y también la Virgencita Nos ha ayudado a aumentar Nuestra fe Así que sea Bueno Todo tuyo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que Nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Más líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Venga tu eres entre todas las mujeres Y bendito tu fruto En tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tu eres entre todas las mujeres Y bendito tu fruto En tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tu eres entre todas las mujeres Y bendito tu fruto En tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tu eres Entre todas las mujeres Y bendito tu fruto En tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tu eres entre todas las mujeres Entre tu fruto En tu vientre Jesús Bendito tu eres entre todas las mujeres Bendito tu fruto Bendito tu fruto En tu vientre Jesús Bendito tu eres entre todas las mujeres En tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tu eres entre todas las mujeres Bendito tu fruto Abre tu fruto En tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios consumed Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tu eres entre todas las mujeres Bendito tu fruto En tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendito tu fruto Tú eres entre todas las mujeres y entre el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Gracias Padre, salud. Muchísimas gracias. Ah, vos también de Guatemala, sabes que yo digo, ¿será México? Después dije Colombia. Chapina también. Estamos invadidos por la gente chapina, pero bueno, sos chapina, chilera, chispuda. Estamos dando la oportunidad para saberlo de su libro este año, ¿cómo lo conseguimos? Muy bien. Ahí en Guatemala está en Valle de los Ángeles, así que ahí en Valle de los Ángeles creo que está muy pegadito a la ciudad de Guatemala en sí, no sé. Bueno, ahí está, exacto, ahí están los libros, ahí lo pueden adquirir, incluso los que quieran recibirlo ahí y están ayudando, con todo lo que compren, ayudan a Valle de los Ángeles. Todo lo que es de libros, nada es ganancia para mí, es todo para la ayuda a Valle de los Ángeles. Y vamos a ver si próximamente, ahí se está viendo, dos cositas, o tres, no, dos. Vamos con dos, la tercera después les digo. La primera es que hay una gran posibilidad de que este año se venda también en México. Así que estamos viendo a quién vamos a ayudar en México, ¿sí? Estamos viendo si ayudamos en alguna comunidad muy humilde para que todo lo que ingrese de ganancia de esa compra de libros pueda ayudarse a alguna comunidad de México que esté carenciada como Valle de los Ángeles en Guatemala. Ah, ok. Y así que próximamente también estará la opción de encontrar en México a lo que es el libro Un Año con Jesús y Evangelio 2022 y Devocionario a San José. Y el segundo avisito es que también está por salir en versión, está por salir el tucumano básico, en versión inglesa, ¿sí? Un Año con Jesús, pero en inglés. Eso también está por salir, así que también les voy a avisar dentro de poquito. Y se viene un tercer libro, que ya estamos terminando de escribir, de rearmar con Misionero Digital y todo eso, así que se viene un tercer libro, pero ya de algunas temáticas, de algunas meditaciones para trabajar en el interior. Próximamente. Estamos en Guatemala otra vez, padre, cuando pueda. Así es, así es. Este año estamos por Guatemala, te lo aseguro. Este año estoy por Guatemala. Ahí, la semana que viene estaré por cerca de ustedes, en Puerto Rico, ahí estaremos, así que estaré trabajando en algunas cositas y quiero ver si me pego la escapadita por Guate, ya vamos a ver ahí, pero bueno, mi idea es llegar a visitar a los chicos de Valle de Los Ángeles, que tengo que ir a verlo, a los muchachos de ahí, que van creciendo cada vez más, los chicos y las chicas. Bueno, que Dios te bendiga. Che, gracias por todo, saluda a tu mami. Gracias. Nos vemos, Maciel. Ahí estaba Maciel, que nos acompañaba al chapina chispuda chilera y que nos acompañaba en este quinto y último misterio. Y ahora vamos al último puntito y en este último punto vamos a contemplar lo que serían las intenciones por el Papa, ¿no? Vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos ilumine, que nos dé la fuerza necesaria, ¿no?, en este camino de la búsqueda de Dios. Y por sobre todo descubrir que Dios está a nuestro lado y que nos invita a descubrirlo día a día. Vamos a pedirle especialmente al Señor que lo acompañe al Santo Padre en esto del sínodo, ¿no?, que se está viendo, que se está hablando y que le dé las luces necesarias en este caminar. Vamos a pedirle también al Señor que bendiga y acompañe a todas aquellas personas que se han alejado de Dios, por culpa nuestra muchas veces, ¿no?, por lo que estamos dentro de la Iglesia, para que el Señor lo sostenga y lo ilumine con su gracia, con su paz y con su bondad. Y podamos pedir también por todos los obispos para que el Señor le dé la sabiduría necesaria para las tomas de decisiones y para todo aquello que tienen que enfrentar, ¿no?, que no es fácil ser obispo ni papa, ¿no? Así que vamos a pedir por todos ellos. Buenas, ¿cómo estamos? Hola. No la veo, pero debe ser por tema de internet, así que no se preocupe. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Y usted, Padre, gracias por aceptar mi invitación. A vos, a vos. ¿Te animas a acompañarme en estas últimas cuentitas? Sí, Padre. Bueno, todo tuyo, el Padre Nuestro, la Tres Ave María y el Gloria. Entonces, por las intenciones del Papa y por todos los sacerdotes, especialmente por usted y por el Padre Jorge también. Y quiero pedir también por el descanso del Padre Sergio Castro, acá de Formosa, que falleció en un accidente el lunes. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos juntos la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, amén. Muchas gracias. Y un saludo a todas, Formosa, que estamos rezando por esta situación que ha sido dificilísima con estos tres curitas que le estamos rezando hace rato por ustedes. Gracias, Padre. Que Dios me lo bendiga mucho. Adiós, gracias por acompañarme, Pato. Ahí estaba Patricia, que nos acompañaba de Formosa. Y hacemos la oración. Derrama tu gracia sobre los corazones de tus fieles y habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación, haz que por su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté en tu corazón y en tus labios, te bendiga y te fortalezca en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No estaba consiguiéndolo el Padre Jorge, así que voy a ver, porque está ahí perdido el Padre, que está bien, está de vacaciones, así que tiene que disfrutar, tiene que descansar. Así que no te prometo nada, porque como estoy solo también en la parroquia, me desocupo una vez en medio tarde. Si tengo tiempo, hacemos segundo tiempo. Si no, por ahora, no creo. Pero mañana, 21 y 30, tenemos ahí el encuentro hasta el cielo no paramos, vamos a tener una catequesis muy buena. Y el miércoles retiro espiritual por YouTube, así que también ahí estás cordialmente invitado. Muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga, que la Virgen te proteja, que le metas toda la fuerza para esta semana, que se viene con toda, y a ponerle todas las pilas y toda la onda, que hasta el cielo no paramos. Gracias por todo. Cuídate. Y gracias. Que seas siempre feliz con Cristo y con María. Ánimo. Cuídate. Cuídate. Cuídate.